Hablamos ahora de allanamientos por drogas, los realizó ayer por la tarde la Delegación Departamental de Investigaciones de Drogas Ilícitas y Crimen Organizado de Azul, dependiente de la Policía de la Provincia. Los allanamientos se hicieron en el domicilio de Mujica y Rauch, en el marco de una investigación por infracción a la Ley 23.737 de Drogas, en la cual interviene la Fiscalía Especializada en la materia, la número 22, a cargo del doctor David Carballo y el Juzgado de Garantías Nº 1 de la doctora Magdalena Forbes. En los allanamientos se obtuvo como resultado el secuestro de una importante cantidad de marihuana, como también clorhidrato de cocaína en menor cantidad y elementos que estaban allí en las instalaciones del domicilio y que sirven de interés para la comprobación de la actividad ilícita. Entre ellos había balanzas de precisión, recortes de nylon, dinero en efectivo, teléfonos celulares, además de anotaciones que pueden ser de interés para la causa. En el domicilio que se hizo el allanamiento, se aprendió a Carlos Alberto Fresco, de 37 años, jornalero, quien esta mañana fue trasladado a la sede judicial de tribunales para poder tener su declaración correspondiente. Cambiando, este es un allanamiento que organizó DDI, Policía de la Provincia, pero en este momento y hace un par de horas se están realizando allanamientos por infracción a la ley de drogas a cargo de la Policía Federal Argentina. Eso lo vamos a ampliar en nuestra segunda edición. ¡Gracias!